El juez tercero de primera instancia penal, Maynor Motto, fue electo por los agremiados del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala como magistrado titular ante la Corte de Constitucionalidad, con 3.610 votos a favor. Y rumbo a la Corte de Constitucionalidad, ¿y saben a qué? A hacer lo que he realizado por más de 10 años, emitir resoluciones, impartir justicia y sobre todo pues defender la independencia judicial, que es un elemento fundamental y a quien sea adverso la resolución, vamos a obligarle a que se sujete a los medios de impugnación y a las acciones para precisamente revertir un fallo y en ese sentido pues ¿qué voy a hacer? Emitir resoluciones desde el primer día que tome posesión y con ello resolver los casos que esperamos reducir la mora jurisdiccional de carácter constitucional. Aquí no se va a hacer política, aquí lo que se va es a trabajar y emitir actos y resoluciones que precisamente vengan a defender no sólo el contexto político sino social, sino que también jurídico y cultural que prácticamente al integrarse debe de resolverse en cada caso concreto en favor del pacto social, en beneficio de los derechos de la sociedad que es un elemento fundamental porque recuérdense que el acceso a la justicia y una tutela judicial efectiva es una circunstancia de primer orden que nuestra sociedad exige y por lo cual se somete precisamente a la institucionalidad y al Estado y al respeto a las autoridades. Por eso estimo y creo que la Corte de Constitucionalidad debe en primer lugar ser consciente y respetar no sólo el contexto de la función pública en el ámbito de las competencias sino que también debe de respetar la democracia, la república y someterse la propia Corte al imperio de la ley porque ese es un primer paso necesario para dar el segundo que es precisamente emitir resoluciones dentro del marco legal. Lo que corresponde a mi persona es no sólo integrar la Corte sino que hacer una Corte equilibrada, una Corte objetiva, imparcial y sobre todo pues que resuelva garantizando la certeza y seguridad jurídica y en ese contexto también hay que tomar en consideración que se va a buscar también defender el orden constitucional y sobre todo garantizar un Estado constitucional. Moto finalizará el actual periodo de la Corte, el cual culmina el 12 de abril de este año. El togado sustituirá a Bonerje Mejía, quien murió por COVID-19 en septiembre del 2020.